Gente, pues bueno, acaban de hackear BloxFruits, bueno, no acaban de hackearlo en sí, porque pues ya lleva un poquito de minutos Y bueno, pues parece ser que hay unos cuantos rollos o pedos con cuestión del staff Y bueno, les voy a intentar dar un poco de contexto, que es lo que se sabe en este momento Bueno, uno de los mensajes que nos puso este de aquí, que bueno, dice que saludos, que WhiteHard Harry, aquí estoy yo Y va a exponer la profunda y oscura verdad de los creatores de BloxFruits, así como algunos administradores En sí no estamos 100% seguros al respecto de este mensaje, pero parece ser que logró entrar para poder colocar los mensajes en el servidor de BloxFruits Que bueno, por las orejas de conejo de la raza Mink, no tenemos certeza al respecto de cómo ocurrió esto Pero bueno, parece ser que por ahí algún código o alguna abertura que tuviera este objeto o ítem Bueno, parece ser que es lo que dio entrada a que este, el hacker, el usuario, bueno, pudiera lograr hackear lo que es BloxFruits En sí no es un hackeo que tú digas lo mejor del mundo, simplemente bueno, colocó textos hasta el momento No sabemos si vaya a lograr hacer algo más, pero bueno, eso es lo que ha hecho de momento Bueno, también parece ser que se rumora que Food ha sido hackeado en su cuenta de Roblos Aunque al parecer como que no se había conectado hace dos días Esto yo lo dejo un poco descartado, quién sabe si sea real Pero bueno, en fin, lo que voy en sí es que bueno, hicieron un servidor O bueno, tenían un servidor del CP0 en el servidor de BloxFruits Y parece ser que están baneando gente, así que está algo fuerte la cosa La verdad, si les soy honesto, no creo que pase a mayores BloxFruits no creo, bueno, los administradores de BloxFruits no creo que sean tan ingenuos A no tener ningún plan de contingencia por si algo de esto sucediera Pero bueno, parece ser que de momento estamos valiendo madre señores Y me mama que todos los administradores, mientras está pasando esta mamada Están ahí haciendo su encuesta de qué es mejor, pizza o hamburguesa, güey No mames, pendejo Estás viendo el desmadre que está pasando Que por cierto, como dato curioso, el canal de Discord del general en español De BloxFruits no está cerrado, pero el general en inglés sí Así que, quién sabe qué pedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!